Llega a tu canto, llega a tu canto, camarada 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 Llega a tu canto, ñigo ch', y aquí sesłó Llegóidad de Cravo. Se lo lo dice el rojo de Acapu con salida. Viberto, российia, ¡Muchas niñas, compañías, como una niña! ¡Gracá, por fuera! ¡Muchas no alzamos! ¡Gracá, por fuera! ¡No te asoma! ¡No te asoma! ¡Aquí llegó! ¡Muchas no alzamos! ¡Muchas no alzamos! ¡Gracias! ¡Gracias!